AY, MONI, POR DIOS! ¿Pero qué te pasa? Pará, 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 despacio! Ay, Dios mío, mira, 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 espera, toma, toma, toma. Escuchame, vení, ¿qué te ca... Ay, te estás en pedo, chupaste. No, no, chupar, chupar. Lo que se dice es chupar, Moni, no, no es chupar. No, no, no me lastime. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué chupar? Lo llama Alejandro hoy. No, 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 no. ¿Por qué? No, no quiero que lo llames Alejandro. ¿Por qué? Porque no quiero, porque yo vine acá para que él no me viera así, Moni. Esto es vergonzoso. No lo llamo, no lo llamo. Vení, sentate acá. Vení a recuperar acá, Moni. Bueno, bueno, recuperate acá. No llores, mi amor. Bueno, espérame, que te traigo algo para que tomes, ¿qué querés? No, no quiero nada. No quiero nada. Soy una mierda, Moni. Soy una mierda. No digas así. ¿Por qué decís así? Tomá, Tomá. Porque soy un desastre. No. Porque soy mala, porque le miento todo el tiempo a Alejandro. Bueno, pero no sos mala, no digas así. Tomá, Tomá. ¿No sabías que yo tengo un amante? ¿Qué? ¡Eh, eh! ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Andrea? Ya sé que no está Andrea, ya sé. Seguramente se fue a la casa de alguna amiguita. Buscando contención porque no le gusta ver a su marido perfecto y bueno, angustiado. Si piensas así es porque es así. Vos no tenés que estar internado. Vos tuviste un accidente. Nosotros tuvimos un accidente. Un accidente en donde te pedí que llamas a una ambulancia, ¿te acordás? Sí, claro. Yo la llamé. Debes ser arrestado en pedo, por eso, ¿no te acordás? No, no, vos sí, pero... Si te salvé. No. Esperaste a que me desmayara. ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a morir? Te salió mal la jugada porque acá estoy, no me morí. Estoy acá parado hablando con vos. ¿Andrea sabe que estabas en el auto? No, Andrea no sabe porque no sabe que nos encontramos, no sabe que estuvimos hablando. ¿Vos no te vas de acá? No, no sabe porque vos no querías que se entere que nos llamaste a una ambulancia, por eso no sabe. Vos, terminá de meterte en mi vida, terminá de meterte con mi mujer, con mis amigos. Andate de acá. Yo a vos te voy a hacer un agujero. Andate del edificio. Te confundí porque el agujero te lo voy a hacer yo a vos. Yo voy a demostrar que nos llamaste a una ambulancia y que me dejaste abandonado como un perro en el auto. ¡Tómatela! Voy a demostrar que no sos lo que todos piensan que sos. Preparate, Alejandro. Preparate, Alejandro, preparate. Y Ernesto tuvo un accidente y yo no puedo ir a verlo, Moni. ¿Eh? No puedo ir a verlo, ¿eh? No puedo ir a verlo, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? No podés seguir mintiendo así porque le mentís a todos y te mentís a vos. Todo... Pero nadie me viene a explicar cómo se arreglan estas cosas. Decime cómo me arreglo todo esto yo. Bueno, bueno, ¿sabés? Tomá, vení, toma. Decime qué quieres. ¿Qué te gustaría? Que sea un desastre. Quiero que sea, Alejandro, un desastre. Que sea una mierda. Que tenga mellizos en el Congo. Quiero y no haberme enterado nunca. Que sea mucho peor que yo. Eso quiero. Estás en el horno, mami. Ya lo sé, Bonnie. Ya lo sé. Bueno... Bueno, no yo sé. Me parece que he visto un lindo gatito. Bastante figasa ese Tegobi, ¿eh? ¿Qué hacés despierta? ¿Vos qué hacés despierto? Acá, en el canal todavía. Mirando la foto, me etiquetaste. ¿Nos denunció? ¿A vos te llegó eso? Me llegó. Debe estar recaliente. Ahora le reportó algo a ella. Un poema de esos que sube. Te extrañé mucho todo este tiempo. Yo también te extrañé a vos. No. No. No, no. No. ¡Gracias!